Canchita ya sabe lo que es jugar aquí, lo hizo en el 2003, es el único sobreviviente de aquel equipo. Correcto, entran los equipos a la cancha, ya está UTC, ya está universitario. El capitán y arquero es Patrick Zubzuc, Pedro Requena por derecha, Coichi, Aparicio y Diego Mondino son los centrales. Ataja el experimentado Sebastián Brito en línea de tres, William Rivero se libera, los stoppers son Aldo Corzo y Matías Di Benedetto. ¡Ataja el mundo! Se muestra Murgarra, ahora Riveros, va a sacar Riveros, esa pelota larga otra vez buscando a Porto Carrero, ¡arriba! Pide agua a Porto Carrero antes que vaya a Combe, pide agua a Porto Carrero porque siente, hizo el gesto como que me está secando la altura. Sale Britos otra vez con Corzo, somos L1 Max. Como siempre con cada fecha del campeonato, hoy desde Cajabamba, viene Fernández, apodía Joel, cortó Di Benedetto, rebalaba el hombre de UTC y ahora Flores. Con el arco de frente, Edison Flores se muestra a valer el enganche de Flores, quedó para darle juego a Lopena, agarró Zubzuc, agarró Zubzuc. ...en la gambeta, pero después pecó del defecto que tiene, ¿no? Que es muy zurdo y por eso le tuvo que pegar tres dedos en lugar de sacudir con la derecha. Tenía un abanico de posibilidades, pero no me parece mal el hecho de rematar, ¿no? Porque los remates de Flores, ahí hay un... ...le dice, te están viendo de arriba, ya se lo devuelve a Marcos y ya no lo va a usar el profesor Ramachete. La salida Di Benedetto, saca Di Benedetto, buena pelota, pasó Valera, Valera para ampararla, Valera, media vuelta, agarró Zubzuc, agarró Zubzuc y se fue abriendo en el control Valera. No había hecho eso, no había lanzado y acá sorprendió. La mata bien Valera, gira, pero bueno, ya se quedó sin ángulo y el disparo terminó siendo muy débil. O sea cualquiera, pasaba muy bien Porto Carrero también. El rebote Polo, aquí está Polo, hizo el individual Polo, quiere ser el Romero, Polo para darle, rebote abajo Zubzuc. Abajo Zubzuc se animó universitario en 28. Y se para adelante Perlaza, la pausa de Joel Sánchez, Romero. Calibro queda en el medio, la salida de Kovic apareció. Por aquí para bajar la Fernández, la bajó muy bien Fernández. Yo creo que va atrás de él es Porto Carrero, se va sumando, queda, le queda Joel Sánchez. Pasa Joel, del costado Requena para el centro, aquí está Pedro Requena, mete un centro, pelota arriba. Llegaba Quintero, no le dio bien Quintero, se dice la mente en once. Quintero saque de arco para universitario. Es bueno el centro, le entra frontalmente, pero cabecea contra el piso, mal. Pero la libertad que... Lindo que la indicación en el banco es Christopher más cerca, Flores y Valera. Pero en esa zona no lo está ocupando, aquí la pelota de Sánchez. Tiene Sánchez, por aquí Perlaza, a la marca Corso, viene el centro, espera Quintero. Arriba Garlin Quintero. Tiene claro el plan de juego, el equipo de Ramachotti. Te contengo primero, después te contragolpeo. ¿El peor tiempo de la U del campeonato? Creo que sí, ¿no? Conjuntamente con el primer tiempo de Melgar. En generación menos, claro. Sí, sí. ¡Arriba! Ha llegado una sola vez. Y le han llegado algunas veces. Flores para buscarla, sacó Mondino. En el rebote viene Valera. El recorte de Gutiérrez. Lo veo Gutiérrez en todos lados. Aquí está Gutiérrez, se equivocó. Este es el Portocarrero para darle Portocarrero. Se debía, se debía en Covich a París. Se complicó Gutiérrez. Se rompe el arco, el balón se va al córner. No tiene razón el Oreja porque él se había logrado desmarcar. Y la asistencia hacia él era lo lógico. Pero claro, Portocarrero estaba más cerca del gol. Y quiso pegarle, ¿no? Además se la había ganado él. Y un UTC que ha generado a partir de algunas contras con Quintero y con Perlaza. UTC le regala la salida a la U. ¡Tap play! El señor Daniel Ureta. Y vuelve a tomar vida la pelota. En Cajabamba, cero. UTC, cero universitario. ¡Para adelante! Arriba Burruda. Sale Riveros. Corzo. Yol Sánchez de la marca, juega largo Corzo. Arriba para buscar a Valera. Le sobraba Covich a París. A sacar Gutiérrez. La baja Cristófar González. Ahí la durmió Canchita. Muy de espaldas a la marcadora de UTC. Para adelante le vuelven a gritar desde el banco. Y aquí viene Perlaza. Abrió con Gutiérrez. Tierra fuerte de Corzo. Quiere pasar Perlaza. Va para adelante Perlaza. En el área Quintero. Solo con Di Benedetto. Perlaza mete el centro. Arriba. Muy pasada. Agarra Brito. Ganó Canchita. ¡Ojo! 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 Romero. Ganó Romero. Y ahora Yol Sánchez. A la cita de Yol. Sí. Le dio el rastro a Corzo. Y le van a pedir la tarjeta a todos. Vamos a ver. Así es en la U. O perdón. En UTC. Amarilla. Y Ramachotti reclama. Dice. Se cayó solo. Amarilla. Para el número 10 de UTC. Sale Wilner Riveros. Por aquí Christopher González. Abierta espera Porto Carrero. Aquí está segundo Porto Carrero para desbordar. Pasó Porto Carrero. Y sigue Porto Carrero para meter el centro. Se quedó sin gancha Porto Carrero. Y devolvió Mondino. Jorge Murrugarra. La apertura de Murrú. Aparece Porto Carrero. Y va a desbordar otra vez Porto Carrero. La marca Fernández supera Requena. Insiste Porto Carrero. Nadie cerca. Ahora sí más detrás con Christopher González. Se molesta con el árbitro Panchita. Saca ese balón corzo. Arriba para buscar a Alex Valera. El pivoteo de Valera. Lo va a pedir Pérez Guedes. Se devolvieron a Alex Valera. Aquí la baja Valera. Metió un sombrero a Valera. Para pegarle esa pelota a Jimmy Pérez. Allá va el centro de Pérez. En el área. Y arriba. La tuvo Kevin Ruiz. Agarra a Britos. Quedó justamente donde estaba parado. De titulares. Titulares. Ahí va el servicio de Porto Carrero. La busca Valera. Hacia Cazaperoto. Devuelve a Adrián Gutiérrez. Sale del área el Tunche. Porto Carrero. Supera Porto Carrero. Pasa bien. Viene el centro para el Tunche. Centro pasado. Va a alcanzar el Tunche. Ahí va picando. Buscará la U para arriba. Y 86 minutos. Para destrabar este partido. Va a buscarlo para arriba. Calcaterra para darle. Ahí está Calcaterra. Mete al centro. Arriba. Rivero. Es el puente. Se ha salvado a UTC. Eso decía Llora. No sacaba la pared. Lleve de esquinada. Vamos. Vamos Diego. No la agarraba. No, no. Aliva. Ve cómo cambia la trayectoria. En el gol. Cobrado viejo. Cobrado. Los dos técnicos se cansan de dar indicaciones, de reclamar abajo. Quería Yardín Quintero. Murrubarra. Presiona a Diego Cantoro. Tiro libre para Universitario. Vamos Diego. ¿Jarol? Sí. Se van a jugar cinco minutos más. Hoy es la primera vez en el año que UTC no juega un viernes. Y la próxima fecha jugará el lunes 4 de marzo a Tenunión Comercio de Tarapoto. La pelota de Polo. Juega por el medio. Se va sumando Jairo Concha. Aquí está Jairo para darle. Jairo busca pie abajo Baloyes. Defiende Baloyes. Ya me cuenta Gustavo con quien juega la U. Saca ese balón Baloyes. Venga el rebote ahora para buscar a Jimmy Pérez. Aquí está Pérez para el enganche. Insiste Pérez. Quiere pasar Pérez. Anticipa Riveros. Saca esa pelota Riveros. Se manda Riveros. Larga para el Tunche. En el área de Orregaray. Viene el Tunche Rivera. En el área de Orregaray. Rivera mete al centro. Arriba. Ahí está. Tocó el arquero. Tocó su sub. El rebote. Insiste Jairo Concha. Para Jairo para el centro. Se desvía. Va a devolver Baloyes. En el rebote de Orregaray para pelear. Defiende UTC. Y sale con Kevin Ruiz. Tuvo el gol de Orregaray. Y apareció el arquero de UTC para evitar el primero de la U. Que con los cambios se empezó a adueñar de la mitad de la cancha. Bien Calcaterra. Y también muy bien Jairo Concha y el Tunche Rivera. Inclusive Orregaray entra a ver. La pelota es de Covich a Paricio. Tira Paricio. Se va a animar el Covich. Y le pega arriba a Britos. Un buen remate salgo. Sí. Bueno David Berta dice hasta aquí llegamos en Cajamamba. Han empatado sin goles. UTC Universitario. La punta del campeonato se comparte por ahora Ricky Montoya. Se comparte y se disputa porque...